Hola amigos yo soy Deus Expedio y el día de hoy les traigo un video algo diferente a lo que hacemos normalmente en el canal pero sin embargo siento que puede ser algo entretenido en la parte de arriba podrán ver que hay cuatro diferentes formas de atar tus zapatos son algo diferentes a las que nosotros conocemos normalmente y con solamente darle click podrán ver un video que yo hice de como se hace paso a paso eso si lo están viendo desde una computadora si no lo están viendo desde una computadora y lo están viendo desde un dispositivo móvil en la descripción podrán ver que cada miniatura está numerada y a la par aparecerá el link que los llevará a ese video una vez dentro del video habrá un botón que diga volver al menú principal o volver al título que los traerá de vuelta a este video para que le den click a otra miniatura igual si lo están viendo desde un dispositivo también en la descripción estará el link para que vuelvan a este video así que espero que les gusten y pues háganlo y díganme como les fue a a a a a a a Gracias.